Dulce la piedra volvía al poli de luz para destapar los secretos de los Pantoja. Piensa, al igual que Isabel Pantoja, que Irene Rosales es un lobo con piel de cordero. También que dice que hay alguien encantora que se esconde en los armarios para espiar a la gente que viene, qué es lo que hablan o qué es lo que hace. Ha llegado dispuesta a destapar todos los secretos de la familia Pantoja, que no ha contado durante todos estos años. A través del polígrafo, pues la exniñera de Isa Pantoja ha señalado públicamente a Irene Rosales de la mala relación que tiene su marido, Kiko Rivera, con su familia. No es la primera vez que Irene es señalada como la mano que mece en la cuna o como el lobo con piel de cordero. La Dulce niega que piense que Irene es la mano que mece en la cuna, pero quiere matizar por qué miente, porque el poli ha dicho que miente, que le daba la razón en una frase que dijo la Pantoja cuando dijo que es un lobo con piel de cordero. También las otras preguntas han estado muy enfocadas a destapar el carácter oculto de Isabel, como por ejemplo que se niega a devolverle a Dulce sus recuerdos más personales e importantes que guardaba de su familia, que se los dejó en cantora y según el poli, Isabel Pantoja no cede para devolvérselos. Tampoco ha querido decir quién es quien se escondía en los armarios para espiar a sus invitados, no para espiar lo que pasaba en las habitaciones, sino por desconfianza de lo que allí pasara o que se pudiera llegar a decir. Preguntado si había oído a Isabel Pantoja hablar pestes de Rocío Jurado. Ya sabemos que todas tienen una rivalidad artística y ella la tenía. Es entonces cuando Dulce se ve en la necesidad de contar una anécdota para aclarar esto, porque ha mentido. Dice que un día le dijo Isabel Pantoja, hasta que no se ha casado con un torero no ha parado, eso de Rocío Jurado cuando se casó con Ortega Cano. Anabel Pantoja tampoco se ha librado de las críticas de Dulce, que dice que todo cambió cuando la prima hizo un poli en el que habló más de Isa Pantoja y desde entonces no tienen buena relación. Cuenta Dulce que ella le confesó que el dinero que se programa era para su tía y que luego le fue llorando a Dulce para quejarse de que su familia nadie la quería. Le han preguntado si se había enrollado con Julián Muñoz, ha dicho que no y es verdad. Y es cierto que Isabel Pantoja estaba convencida de que se había liado con Julián Muñoz y eso ha contestado que sí y ha dicho la verdad. También le han preguntado que le consta que Isabel Pantoja no ha estado en la mayoría de las casas que ha tenido Chabelita y su hijo. Ha dicho que sí y es verdad. También le han preguntado que si consideraba que María del Monte pudiera haber sido mejor madre para Chabelita que Isabel Pantoja ha dicho que no y ha dicho también que es la verdad. Se metía en ellos para vigilar. Presuntamente alguien se metía en los armarios pero no para ver si había escenas de cama. Yo no la he escuchado jamás hablar madre. De todos he sabido los celos artísticos que hay entre folclóricas y todo tipo de artistas. Realmente. Cada uno más y otros menos. La anécdota es que a mí me dijo un día hasta que no se ha casado con un torero no ha parado. Antes me habéis preguntado. ¿Cómo era niña? Era de niña Isabel. Yo estoy con Isabel Pantoja desde que Kiko estaba en la cuna. Pero sí que ya no tengo relación con ella. Porque te has portado muy mal con ella. Porque no odio a nadie. Me ha portado muy mal con ella y con su madre. Me ha portado muy mal conmigo porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un solo motivo por que Anabel se haya portado mal contigo? Yo cedí a traerle una tarta. Bueno, antes de eso ella me dejó de hablar cuando me dijo a mí que no... Que no me iba a dejar de hablar nunca en la vida. Pero como ella era el brazo articulado de su tío por darles el benemplácito, un día me dejó de hablar aquí en maquillaje. Fue aquí. No me dirigió la palabra. Otro día yo vine a traerle la tarta. Para no hacerlo largo vino llorando a mí. Vino llorando a mí a pedirme perdón. Y a decirme llorando, como ella es de dramática, que mi familia no me quiere, que mi familia no me quiere. Y si no me quiere yo no tengo a nadie. Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti. Dinero es para mi tita. Entonces estaba en prisión. Y el dinero es para la tita porque entonces se pagaba mucho. Pero... Porque... Ay, ya hablaba con la tita. Me ha perdonado. Digo, ¿la vas a dar dinero? Ya se olvidó de mí. Ya le abrí la puerta de cantora. Y se acabó. A ella, porque me duele decir esto por Merchi, yo no tengo ya relación, porque es normal que ella tire por su hija. Ella, la que dijo que yo había hecho llorar a su madre y que no lo iba a consentir. A su madre, muchas veces. Nunca. Me ha hecho llorar a su madre, muchísimas veces, ha sido Nabel. Y lo he vivido yo. Que tenga buena relación con mi niña, pero eso no quita que tenga la poca vergüenza de decir todo lo que dijo aquí de mí y yo no poderle contestar. Bueno, ¿qué pensáis? Opinad, dejad comentarios, dad muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta pronto.